No encontrarás mejores artículos en ninguna parte, me he asegurado de ello. Eres mi cliente un millón, pero que no se te suba a la cabeza. Buena suerte. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Muere! ¡Doco animado, pingao! ¡No os metéis con una chica y su robot! ¡No! ¡No! ¡Porca! ¡Porca! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡No paro! ¡Me encanta tu especial resplandor femenino! ¡No! ¡Esa era mi sarta! ¡Honda como real! ¡Quítas! ¡Está morir! ¡No puedo, pero...! ¡Tá § ¡Suscríbete! 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 ¡No dejan de luchar! ¡No dejan de luchar! ¡Odio explosión! ¡Conciertos, te doy! ¡No, camaradería! ¡No,aredo, hijo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Me puedo matar! ¡Seguid disparando! ¡Queda uno vivo! ¡No escaparás, mercenario! ¡¿Dónde anda?! ¡Cuidado! ¡Será mejor que huyas! ¡Va! ¡Papá! ¡Despás por un rechazo ¡¡ ¡Que vean! ¡Es increíble! ¡Despás por un rechazo! ¡Seguid disparando! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no puedo! 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 No, no, no. No, no, no. No, no.